Saludos, yo soy la doctora Stephanie Velázquez, feroz de tercer año del programa de gastroenterología del recinto de ciencias médicas. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Medina Prieto, feroz de segundo año de gastroenterología en el programa de la Universidad de Puerto Rico en ciencias médicas. Bueno, algunas de las comorbilidades que pueden presentar estos pacientes, puede ser que fumen, la edad también puede estar asociada, se ve más en pacientes jóvenes o luego de los 50-60 años. Pacientes que utilicen medicamentos antiinflamatorios no esteroidales también pueden tener un riesgo en el desarrollo de la exacerbación de la condición y los síntomas que presentan pueden comenzar desde dolor abdominal, diarrea con sangre, pérdida de peso, hasta complicaciones más severas que pueden ser perforaciones, estrecheses, que pueden necesitar cirugía. Factores de riesgo pueden ser algo genético, pacientes que ya tengan alguna condición autoinmune, pudiera estar asociado aunque no necesariamente. Tenemos pacientes que sin tener una condición autoinmune, tienen la condición ya sea de Crohn's o de colitis ulcerosa. Pues el diagnóstico de las enfermedades inflamatorias del intestino, lamentablemente no hay algo, ¿verdad? Como alguna otra condición que con un laboratorio tal vez sencillo podamos dar el diagnóstico. Depende de imágenes, depende de las imágenes, depende de los estudios endoscópicos, depende también de los laboratorios. Es un amalgama que todo esto lo reunimos y discutimos en conjunto para poder dar un diagnóstico. No es tan sencillo como simplemente hacer una colonoscopía con biopsia, ¿verdad? Porque a veces las biopsias no necesariamente nos van a dar ese diagnóstico per se. O sea que sería un conglomerado de imágenes, laboratorios, examinación física definitivamente y las particularidades que tenga cada paciente en los síntomas que estén presentando asociado a la enfermedad inflamatoria del intestino. Se han identificado algunos genes, pero ninguno es específico para las condiciones de las enfermedades inflamatorias del intestino. Así que hay que esperar según vayan saliendo los estudios para poder utilizar un estudio genético para diagnóstico o tratamiento en algún momento. Pues realmente en la enfermedad inflamatoria del intestino, dependiendo cuál de las dos que tengamos, ¿verdad? Está la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa. Por lo general, pacientes de colitis ulcerosa no tienen una restricción per se de alimentos. El paciente ya con enfermedad de Crohn, si estamos hablando de enfermedad estrechante, que el intestino se pone más angosto, pues estos pacientes deben evitar la fibra, contenido alto de fibra, ya que el ser humano no puede digerirla. Y como está más estrecho el intestino delgado, pues no puede pasar por ahí la comida, lo que le causaría al paciente signos y síntomas, ¿verdad? De obstrucción. En cuanto a la diabetes, se habla mucho sobre lo que es la azúcar, las grasas y demás para evitar lo que puede llegar a un síndrome metabólico. Este paciente hipertenso diabético con azúcares descontroladas. Así que por lo general, lo más que nos enfocamos es bajar las azúcares, evitar estos, ¿verdad? Comidas ultraprocesadas, que es lo que se le está llamando ahora. Definitivamente evitar los refrescos a mayor, ¿verdad? Lo más que se pueda. Y si vamos a estar, entonces, alimentándonos y queremos bajar de peso, podemos estar haciendo varias comidas al día, pero de una cantidad, ¿verdad? Una porción más pequeña para llevar a cabo lo que sería, ¿verdad? La meta de bajar de peso o controlar bien esa diabetes. Tenemos las herramientas, tenemos las imágenes, tenemos los centros en el país que hacen los trabajos. La mayoría de las veces lo que primero pone un obstáculo son los planes médicos. Tenemos pacientes que necesitan imágenes regularmente. Necesitamos pacientes que tal vez en un año se puedan hacer una o dos, tres, hasta cuatro coronoscopías o por lo menos coronoscopías cortas. Y el plan médico, por lo general, en la experiencia de nosotros aquí en el centro médico, que la gran mayoría de los pacientes son de plan de gobierno, pues ese es el, ¿verdad? El escollo que tenemos del obstáculo. Porque sí sabemos cuáles imágenes y tenemos las personas, los especialistas capaces de llevar a cabo el diagnóstico, pero muchas veces eso es lo que nos detiene o por lo menos hace que se postergue más el diagnóstico que, pues, lamentablemente redunda en la calidad de vida pobre para el paciente. Pues a nivel de medicina primaria, lo más que nos pueden ayudar es con la prevención, que el paciente tenga todas sus vacunas al día, que tenga sus pruebas de tuberculosis y las pruebas de hepatitis al día para el momento en que quisiéramos empezar un tratamiento. Eso no se retrase. Las pruebas de cáncer según la edad, la mamografía a las mujeres cuando le toca, las colonoscopías cuando le tocan de seguimiento, es bien importante y eso es lo que también nos puede ayudar y facilitar el tratamiento a estos pacientes una vez los empezamos en su medicamento. Sí, no, existen muchas ayudas, servicios, tanto con la Asociación de la Fundación Estera Torre, que siempre tratamos de estar educando a los pacientes o a los médicos sobre esta condición. Si en algún momento el paciente o el mismo médico primario identifica a un paciente que le preocupa, que pueda tener estos síntomas, siempre estamos para servirles y evaluarlos, para ayudarlos de la mejor manera a hacer el diagnóstico y comenzar un tratamiento de ser necesario. De mi parte, yo lo que quisiera añadir sería, ¿verdad?, que cuando tengamos la preocupación o la sospecha, pues entrar de lleno y enviar todas las pruebas necesarias. Idealmente que ese primer estudio se haga en un centro o lo haga algún gastroenterólogo o gastroenteróloga que está acostumbrado a ver este tipo de enfermedad para poder entonces dar un diagnóstico más certero y rápido. Y aprovechando la oportunidad, ¿verdad?, pues hablamos siempre de las enfermedades inflamatorias del intestino, pero aprovechamos también, ¿verdad?, para lo que es el cáncer de colon. Si ya tenemos las edades de los 45 en adelante y estamos presentando con estos síntomas, pues definitivamente que también tenemos que hacer el cernimiento del cáncer de colon y a su vez esto nos ayudaría a descartar posibles enfermedades inflamatorias del intestino. Gracias.